Hola a todos gente, ¿dónde estáis? Soy Vistakronot10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente la verdad es que estoy en un vídeo que es un poco triste la verdad y un poco para haceros pensar de lo que está pasando en Fall Guys y en el mundo de los videojuegos Durante estos 6 primeros días de mes se han anunciado un montón de juegos que van a cerrar los servidores y algunos de estos juegos los conocéis Porque los habéis visto jugármelos a mi o los habéis visto jugárselos a otros youtubers o lo habéis jugado incluso vosotros Hablo de por ejemplo Rumbleverse, Apex Mobile, Knockout City, bueno unos cuantos La verdad es que todos estos juegos van a cerrar los servidores durante este mes de febrero y no vais a poder jugar nunca más online en estos juegos Básicamente por las pocas personas que lo juegan o las pocas ventas que tengan pues esos mismos juegos ¿A dónde quiero llegar con esto? Estamos viviendo una etapa en Fall Guys un poco rara y es que básicamente el Fall Guys creativo se anunció hace ya casi 8 meses más o menos Desde el anuncio no se ha sabido absolutamente nada más Aparte también la segunda temporada de Fall Guys gratis como ya sabéis subieron un montonazo de bugs y un montón de problemas Donde quitaron un montonazo de mapas del juego y querían que el juego empeorase muchísimo No solamente eso sino que esta temporada, la temporada 3 de Fall Guys gratis la que estamos viviendo actualmente Es una temporada que no dura lo mismo que todas las demás 2 meses y medio, 2 meses, no, no, dura 5 meses Estamos en una temporada que llevamos ya 2 meses y medio jugándola y no han sacado absolutamente nada nuevo Si que sacan nuevos eventos, nuevas skins, eso obviamente tienen que sacarlo para ganar dinero Porque si no ganan dinero de skins que salen en la tienda, literalmente el Fall Guys sería uno de los juegos que estuviese en la lista que fuese a desaparecer ¿A dónde quiero llegar con esto? Fall Guys está en un momento muy, muy, muy extremo Estamos en una temporada que dura 5 meses, que dura medio año La gente se está yendo del juego y mucha gente que viene a mi directo de Fall Guys Viene a verme pero ya no juega porque dice que le aburre jugar pero que le gusta verme solamente Y simplemente diré que espero que Fall Guys, si no es esta temporada, los 2 meses que quedan Que la siguiente hagan las cosas bien Que saquen más contenido, que saquen el modo creativo, que saquen un modo competi Y que salgan eventos más guapos, que atraigan a más gente No sé, la verdad es que estamos en una época mala de Fall Guys Y después de contaros todo esto me gustaría que pusieseis por los comentarios cuál es vuestro caso Si ahora mismo estáis viciados al juego, si os parece lógico lo que estoy diciendo Si creéis lo mismo que yo, si opináis algo diferente, qué creéis que debería hacer Fall Guys Y luego también una cosa más, en Twitch estoy jugando a otros juegos, ¿vale? Hace poco salió el One Piece Odyssey, ahora dentro de poco sale el Hogwarts Legacy, el juego de Harry Potter Salen unos cuantos juegos guays nuevos Me gustaría saber si os gustaría que los subís al canal de YouTube Más que nada porque no hay contenido en Fall Guys Siempre que haya contenido, siempre que haya un evento nuevo Skins nuevas que tengan que hacer algún vídeo Alguna cosa especial que tenga que subir de Fall Guys Siempre subir el vídeo de Fall Guys Pero para los días que no sepa qué subir de Fall Guys porque no hay nada Me gustaría saber si os gustaría ver algún otro tipo de vídeo, la verdad Así que nada, el vídeo de hoy, gente, vamos a jugar una partida de Fall Guys Vamos a ganarla Y nada, quiero que sobre todo sea un vídeo como reflexión Para que vosotros me pongáis por los comentarios qué opináis al respecto de Fall Guys Y me gustaría saber si jugabais también algunos de los juegos que van a desaparecer durante este mes Porque yo tengo algunos amigos míos que jugaban en algunos de estos juegos Y la verdad es que ha sido un poco F Pero bueno, vamos a darle caña, gente Y nos vemos en el vídeo Vamos allá Vale, vamos allá, gente Primera prueba Puertas del éxito La partida está vacía No hay gente en la partida Hostia, que tengo el mando desconectado del PC No No Corre ¿Qué es esto? Se ha laggeado, que flipas Hola What? F, gente F O sea, esto es Muy poco probable de remontar Esto por aquí Vale Corre Va como un poco lag, ¿no? Vale He pillado a la gente, pero claro Pero claro Ahora me tengo que comer todo el bodyblock de todo el mundo Lo cual, pues Es horrible Derecha Si paso rápido Ay, Dios Lo que he tardado en pasar, bro Madre mía He quedado top 6 al final Bueno, por ni tan mal Primera prueba pasada, gente Vamos a la segunda Va Let's go Bueno, segunda prueba, gente Club del salto Vamos allá Por cierto, estoy con la skin esta Que conseguí el otro día Que era de los desafíos estos De la liga del cangrejo Que subí un vídeo ayer Así que Vamos a ver Qué hacemos en la partida A ver Hay dos palos y frutas Aquí la gente va a morir rápido, creo Yo creo que aquí la gente Va para el más rápido Esto por aquí Perfecto Lo pasamos Ya han muerto dos Ya han muerto cuatro Cinco Madre mía Vaya matanza Seis Siete Y ahí va Ocho Nueve Diez Y once Bueno, pues nada Pues ya estaría, gente Vamos a la siguiente ronda Vale, gente Tercera prueba Gira, gira Siete eliminados Yo creo que después de esto Ya es final, ¿no? Con tanta gente eliminada Debería ser final, yo creo Vale, eliminados Joder, ya han muerto cinco, tío Seis ¿Pero qué es esto? Que va a acabar ya la prueba Vale, el último resiste, gente El último aguanta Vale, ya está Vale, pues nada Con siguiente prueba, gente Gis Bueno, última prueba Antes de llegar a la final Somos muy poca gente En la prueba Seremos como Ocho personas O nueve Como mucho No sé por qué somos Tan pocos, la verdad Bueno, seremos A ver, nueve No podemos ser Creo que seremos diez Como mucho, ¿no? Vamos a ver si podemos Subirnos aquí arriba Si nos subimos aquí arriba Pues ya estamos chiquintos La partida Esto por aquí Y perfecto Vale, ya está Pues nada, gente Eh... ¿Qué tal? ¿Qué os contáis? Yo, pues nada Cuento uno Dos Tres Cuatro En fin Soy imbécil Eh... Hostia ¿Te imaginas Que llega así? Nah, imposible Ni flipando El tío ese Quiere quitarme la cola Pero, bro ¿Qué te pasa? Estás bien Pero, den Está Hola Le he saludado Pero, ¿por qué? Quieren venir a por mí ¿Por qué? Tío, ¿se podrá quitar la cola así, tío? ¿Estás venir a por mí? ¡Qué asco! Ven aquí Rata Ah, bueno Pues nada Y ahora me vuelvo a mi sitio Esto por aquí Mierda, casi Pero, la gente va por mí a saco, tío ¿Qué es esto? Vaya bullying Hay un tío esperando Que vaya a saltar ¿Podrías subirme aquí? Bro, la gente va por mí a saco, tío No me respetan Vale Bullis Bueno, tenemos la cola, gente Es lo que importa Bien jugado Bueno, estamos en final Somos seis personas en ex anillo No me gusta mucho el ex anillo con poca gente Por el simple hecho de que Es tan pequeño el mapa Que Siempre termina por Por 50-50 suerte, ¿sabes? Al ser Si el mapa es más grande Tiene más Más Casillas Y puedes Jugar con habilidad Y saber dónde puedes pasar Y dónde puedes sobrevivir Y dónde puedes jugar mejor Y eso, ¿sabes? Pero aquí Lo malo es que va a terminar Full random el mapa Vamos a ver quién gana Está el tío que me ha quitado la cola Ese tío lo odio Ese tío le voy a Coger por detrás A ver Eso Ok Estamos bien Es que veis que ya no hay nada, tío O sea, hay como un par de caminos Que se van a Los dos caminos que hay actualmente Para poder pasar La siguiente vuelta Se van a ir En esta En esta vuelta De la partida Entonces En la siguiente Ya será full random Quién gane Vale Por el medio Se puede ir todavía Quedamos tres personas Y ahora Pues va a ser Pues Los tres tíos En medio Intentando ir a esa casilla Y ya está A ver Ah bueno Ah bueno Te me cuidas Se ha caído por intentar agarrarme La primera vez Me has quitado la cola, bro La segunda vez Pues Me has intentado agarrar De otra cola Pero no has podido Es lo que hay En fin Y gente Nos llevamos la victoria Buena partida Por cierto Antes de terminar el vídeo Esta noche Cuando veis este vídeo A las 9 de la noche A las 12 Sale Hogwarts Legacy El juego de Harry Potter Si queréis verlo en directo Estaré en Twitch Jugándolo En un directo nocturno Así que Os veo por allá Nos vemos gente Adiós ¡Suscríbete al canal!